¡Que las mujeres del juicio se acerquen! Jamás se ha sentado un extraño junto a nuestro rey en un juicio. Su presencia aquí profana a todo Israel. ¿Quién acusa? Mi rey y señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Yo tuve un hijo. Al tercer día después de que nació, ella también tuvo uno. No había nadie en casa, solo nosotras. En la noche, el hijo de esta mujer murió porque se acostó encima de él. Por lo tanto, tomó a mi hijo de mi lado mientras yo dormía y dejó a su hijo muerto contra mi pecho. ¡No es cierto! ¡Sí lo es! ¡Silencio! Cuando desperté para amamantar a mi hijo, estaba muerto. ¡No es cierto, majestad! Es cierto, señor. Porque cuando vi al niño en mis brazos, supe que no era el niño de mis entrañas. Era su hijo, el de ella. El niño que vive es mío. El muerto es tuyo. El muerto es tuyo. El vivo es mío. Traigan al niño ante mí. Josia. Pon al niño en los escalones frente a mí. Y muéstramelo. Saca tu espada. Y divide al niño en dos partes. Da la mitad a una mujer. Y la otra mitad a la otra. ¡No! Si así debe ser, déle el niño a ella. Pero por favor no haga eso. Y míranlo. No debe ser de ella ni mío. Ten a tu hijo, mujer. En realidad es tuyo. Que el señor Dios Jehová brinde todas sus bendiciones. Preferiste entregárselo a otra a que el niño muriera. Llévense a esta mujer y administrenle un castigo por cometer perjurio. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Ella miente! ¡El niño es mío! ¡Mío! ¡Mío! Ya he visto cómo aplica la justicia a Salomón. Y su sabiduría me sorprende. La sabiduría que me han otorgado es por el beneficio de mi pueblo. Continúe enseñándome, se lo suplico. Y así conseguiré claridad y una gran luz en las maravillas de su entendimiento. Me convertirá en una mejor gobernante y más sabia para el beneficio de mi pueblo. La sabiduría está en la capacidad de decidir entre lo cierto y lo falso.